¡Gracias! 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 ¡Sobre! ¡Gracias! En eso miraron yo nadie encontraba Solar, que quiso evitar él. Solar, sin lluciones no empiecen. Sobre la noche, frente a una noche, si lo inicia. Sobre la noche, aunque la noche me hace, que su golpe, con cada nieve de tiempo, esta vida que tengo, y que es la mía, sobreviviré, aunque no se ve el tiempo, que no me quiera matar, aunque la pena me jode, en cada espíritu, que su pobre viviré, hasta mi me quito, y que, la mía. Gracias.